Veo 6, 7 y 8 porque me la banco y porque los que abran en 6, 7 y 8 queremos al país. No vamos en contra de nadie. Queremos a la Argentina. Queremos la bandera. Me mandaron un pedazo de 6, 7 y 8 que no lo veo. A la sociedad hay que ofrecerle esto, no 6, 7 y 8. Cuando yo veo 6, 7 y 8 me da bronca porque digo esto degrada. 6, 7 y 8 que no lo veo. ¿Por qué no lo dicen a los muchachos del otro oligopolio o monopolio de 6, 7 y 8? ¿El canal oficial? Ni lo viro. Me han puesto en 6, 7 y 8, me han atendido todo el día hoy. Todo el día me han atendido. ¿El canal oficial? Ni lo viro. Todo el mundo está pendiente de un programa de televisión, yo nunca lo vi, que no se sabe ni quiénes lo integran. Todos están ayudando a un discurso oficial mentiroso de invencibilidad. Y cuando digo todos, digo todos, no 6, 7 y 8. Todo el mundo está pendiente de un programa de televisión, yo nunca lo vi. Ni vio 6, 7 y 8. ¿Tiene la plata para bancar 6, 7 y 8? ¿Tiene 6, 7 y 8? Yo lamento, la diputada me parece que vive en el país 6, 7 y 8. Ni vio 6, 7 y 8. 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 Lo que vemos es 6, 7 y 8. Yo veo 6, 7 y 8. Cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Banderas rojas, banderas rojas, banderas rojas, banderas negras. 6, 8 y 9. No juegue el dolor, así visible, ni con delirio del amor. Que están las pieles, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón.